En la cabeza del contrincante me parece que por la parte de atrás venía la escuelta El dúo de Infernus también Y de Yabu que tiene complicaciones Ahí venía Tinka también de Yabu que termina en el suelo Adiós, adiós Y Tinka que viene poniendo las paredes inmediatamente Lo buscando el momento Ahí venía el tiro, King de Yabu Que onda gente, yo soy Tinka y estamos en un nuevo video Y bueno gente, así como vieron en el título Hoy les voy a mostrar un resumen de como quede top 1 del torneo de Ellie Bells La Bell Session Se viene lo bueno muchachos Y yo, bueno ustedes no lo ven todavía Pero yo ya estoy viendo quienes están entrando en la salita En esta salita que se viene Veo varios nombres que me dan miedo muchachos Yo veo estos nombres y me dan miedo muchachos Así que Vamos a proceder a mostrar En este momento 3, 2, 1 Ahí los tenemos muchachos Iniciamos Así que Javi Continuamos Con una sola más Cuidado mucho ojo Porque se vienen nuevos jugadores Queremos ver como se desenvuelven En el campo de batalla Vos caes en represa Hagamos algo Vos caes en mil Caes en la altura de mil O caes en las casitas Y te vas a buscar gente Al menos vas a sumar una kilo o dos Conmigo no cae nadie Así que tranqui Vos tratá de Al menos llevarte una kilo boludo Gracias Dome Allá venía Tinca Claro que sí Uno de los favoritos de muchos Uno de los favoritos Claro de tu primo De tu sobrinito Que quiere también pegar con la Deezer Y ser el rey de la Deezer Confirma la kill por las dudas Bajalo Buenísima perro Ey tengo barre boludo Me la voy a llevar Están viniendo eso Gente bajando Gente bajando De mil Volé 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 compartan Amigo yo pensé que lo maté Bueno 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 Es que son tres duos Son tres duos ahí Termina teniendo problemas Lo reviven Pero parece que tiene todavía complicaciones Ahí estaba pegando desde la parte delantera Son tres duos Los que están allá peleando Ahí estaba Tinca Oca Para por retroceder Porque también recibía daño Por la parte alta Ahí estaba Que pegaba Tinca Que no se le fue Tinca Lo hace Lo termina Tirando hacia el piso Muchacho Tinca se lleva Loquito ¿Qué hizo? Bueno bueno Volvemos Bueno mi kill confirmé Así que estamos chill Auto 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 Conmigo Fuera zona Se bajaron Están conmigo Me fui Me fui Se manejan súper bien Por todo el mapa Con los portal Go No Increíble Voy para ahí Voy Bueno bueno Queda uno Queda uno Queda uno Piso Piso Bueno bueno Vamos loco Vamos vamos Bueno ahí me compré Acá hay para comprar Balitas Si querés te compro Vení conmigo Vení conmigo Vamos a subir la roca La roca La roca Ah tan de nivel Tan de nivel Ahí Bajo no Piso Y es que termina Pero la termina Siendo bien Lo que pasaba Ahí enfrentamiento En estos momentos Ahí que vimos En estos Ahí continuamos Si que ha posicionado 120 ese 50 50 Vení, vení, vení Están cagando eso Buena, buena ¿Qué? 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 A continuación Se viene Alerta Máxima Termina cayendo Porque ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Continúa Se termina Llevo a uno Delicioso ¿Qué pasó? El festín Que se está viviendo Caja Bájalo 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 El festín Nuevamente En el nivel Con la Tinka Que se está impactando Cuidado Que va llegando Desde el momento Ades Que termina en el suelo Queda en las manos De Tinka Ades Que ya no puede hacer Nada más Tinka No, no, no No, no No, no Ah mira Que auto Atra tibia Sí Vamos Un Que vas a intentarlo No Se le pega los Buena una La Buena una Buena Buena Ahí Lo wer Ahí La ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué es eso! Yo te lo pregunto, ¿qué fue eso? Los de arriba del cartel, Dios mío. ¿Cómo decirlo? De una manera suave, de una manera en que nadie salga afectado. ¡Ratones! Bueno, yo no lo dije, por ahí lo dijeron. Muy bien, derecho al final me pareció también que Tinca tuvo muchas oportunidades, pero le cayeron todos encima. ¡De todos lados! Y se paró recontra que duro igual. Pero creo que tiene una muy buena cantidad de kills también, Elisita. Una muy buena jugada porque desde que inició el enfrentamiento en Bermuda, ya fue recolectando hasta el final una muy buena cantidad de kills. ¡Suena, suena! ¡Suena la avioneta! ¡Cae los supervivientes! ¡Arrancamos ya con el segundo mapa y tenemos la dicha de ir a purgatorio! Buenísima. ¿Y el otro? Se escapó su duro. Ahí va, ahí va. Se va, se va, se va, se va a la tienda. Emisión Misionado, Javi, porque vemos la pelea y la batalla. Allá va Tinca con todo lo que tiene. Cuidado que empiece a impactar los disparos con la M60. Va buscando, cuidadito. Le están dando tiempo para que reviva. Le pone la pared. ¿Piso? ¡Piso! ¡Granazo! En el momento perfecto. Impacta hacia el piso. Dos que quedan totalmente heridos. Y ahora sí, es el momento de que reviviste compañero. Se los mandan... hay gente bajando, lo viste de la derecha? la he disparado subo, subo, subo uy, tengo un tiro, tengo un tiro uy, quedé con un tiro ese buenisima rompa, rompa, rompa finalice, finalice, tranqui chau bueno, bueno chau el contrincante me parece que por la parte de atrás venía en la escuela, el dúo de infernus también, y déjà vu que tiene complicaciones, y ahí venía quinta también déjà vu que termina en el suelo adiós, 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 dios mío como lo hace, como lo hace viene poniendo las paredes inmediatamente, vamos a buscar el momento ahí venía el tiro, king déjà vu que se nos va agarramos la amarilla, agarramos la amarilla en carpita hay gente, en gozo lo comemos ante el amarillo vení, vení, vení bajé una, bajé una, bajé una, bajé una bajé una, bajé una, bajé una, bajé una, bajé una buenisimo, buenisimo nooo no puede ser amigo no te van a espaldear no te quedes parado, no te quedes parado no te quedes parado, no te quedes parado no te quedes parado por derecha tiene gente, culiao no te quedes parado no te quedes parado era que te quedes parado igual hicimos una banda de kills las mismas kills, 12 kills Tinka también otra vez cerca y otra vez se lo baja no hombre, no puede ser ay bueno Tinka ya dos veces está cerca, está cerca y se lo baja, no hombre siempre queda, en la anterior quedó top 2, en esta de aquí ¿en qué top quedó? Top 4 ajá, pero tiene muy buena cantidad de kills, entre los dos completaron 12 kills, también claro MVP de partida, muy buena participación por estos jugadores de sur, recarguemos que son de sur también, eso tiene mucho que ver porque nosotros estamos en la región de Estados Unidos, y ellos son gente de sur con esto señoras y señores, vamos a detonar, se viene nuevamente la Bell Station el último mapa, Kalahari es lo que se viene esta más que no vaya bonito gente ya está, y nosotros estamos jugando a rushear, nada de campear vamos a pasar, aunque muramos primero ahora, la cosa es que queremos un top 1 yo digo que es santuario, vos ¿ya? santuario, santuario, el de esos aquí ya me tiré, viene un dudito abajo mío bueno dos duditos, pero, ah vienen para el santuario le damos, le damos o se quedarán aquí a ver dos duos, dos duos vienen dos duos, no sé eh, creo que caigamos acá abajo nomás nos abrimos, nos abrimos, dale dale la trobón, acá está me la llevo, me la llevo que se cae al menos para matar a esa nomás creo que me voy a comprar un aguapícaro pero no si, si, me la voy a comprar te digo si tienes paso o no por ahora nada no veo a nadie tenemos, tenemos, tenemos ahí estaba, que quemaba el campo cuidado con Tinka, que viene con todo le pega el amarelo uno para el piso, Tinka que va a buscar otro en el momento Tinka, que va apuntando pa 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 la escopeta, la revienta eso era todo te elimina aliquilando a uno más mano agarré la trobón, bro que asco que me da boludo, me voy a eliminar me voy a pelear no, encima me están viendo en la pasta trobón y... nooo, gente perdone gente, yo no quería usar trobón pero fue la primera arma que encontré si, hay paredes bueno bájame está el amigo ahí, está el amigo empieza Alex a buscar el momento amarelo, amarelo, amarelo a la tipo epidemia yo soy Barbie llego hasta aquí el momento con su habilidad porque ya venía el duodotica a detonar 800 yo compro portales para porque no sabemos si tanto hay ahí te confirmo, a ver que onda si, creo que si siguen ahí ni mierda no están no están no tienen, no están monedas no, Alex cortan cortan, cortan, cortan ¿por qué no? no 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 soy un asco ay, fue un puto medio, fue un puto medio ay, fue un puto medio ay, fue un puto medio es esa sol y mi un brillo era mejor patria que 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 no hayan cariño arriba, 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 podemos ahora abajo vamos, vamos para abajo no no, tiene iri tiene iri ay puta madre, estoy cubierto quieren bajar, quieren bajar andate, andate pongo portal, pongo portal corre, corre juegamos, juegamos todo abajo, todo abajo, todo abajo déjame echamos un botiquín, andate cuestión de segundos y ya vamos a ver que arda el juego que se prenda esto Javi allá va Tinka claro que si, cuidado porque compadres ya lo tenía en la vista Tinka que intenta recuperarse desde la parte alta tiene complicaciones, ojito esto es un duelo entre titanes allá va canal rápidamente buscando los amarelos lo tiene impactado lo tiene tocado con pares también que no se detiene allá va el primero el segundo bombazo lamentablemente estaba demasiado lejos y Tinka sabe que tiene que hacerlo con muchísimo cuidado eso es tan re denso ya no tengo más chaleco hay gente abajo por derecha, subiendo ahí vamos va a operar la va a operar va a haber más derecha mucho pecho mimo pecho se pone complicada la copia en este momento se pone complicada la copia en esta momento que corte de ahí de Tinka dispara a larga distancia alacamiento le termina dando en este momento remete a Cholito aquí a estos los comemos acá Estoy cubiertísimo, boludo Pero vos te moviste Qué denso, o sea, arriba, boludo ¿Puede ser? Hijo de su madre ¡Dianitas, dianitas, DC! ¡Es un PDP, chicos! ¡El dúo de... ¡Vamos a ver! ¡Qué! ¡Moriste por zona! ¡Está yendo! ¡Cuidado, compárez! ¡Ten cuidado! ¡Vuela, compárez! ¡Compares lo ayudó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esa! ¡No! ¡Mónimo, mónimo! Igual, igual en el top 3 Hicimos una banda de kill igual Denos resultados, loco Que me pongo nervioso Si no esto, uno Pop Doff Empiece Puntaje global Muy bien, chicos Ahora sí, llegó el momento Que todos desperdaban Vamos a ver cómo Resultó el puntaje El día de hoy Para el grupo B Este es el puntaje Global totalmente Así que Repárense Porque en el primer puesto Tenemos a Soy Tinka Con 114 puntos ¡Vamos, loco! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, loco! ¡Venga! ¡Vamos, Tinka! ¡Vamos, brober! ¡Venga! ¡Top 1, loco! ¡Vamos, tinka! ¡Vamos, tinka! ¡Vamos, tinka! ¡Vamos, tinka! Gracias por ver el video.